¿Cuánto hay? 170 En el sitio, ¿eh? ¿Cuánto hay? Hola, buenas a todos. ¿Qué pasa, gente? Soy Combo. Y estamos de vuelta un día más en Way of the Hunter. Y hoy estamos aquí en el precioso Monte Regina. Y es que hoy vamos a cazar... Bueno, no vamos a... Si vamos a cazar, lógicamente. ¿Te imaginas que venimos aquí? No, pero hoy no vamos a cazar. Vamos a dar una vuelta por aquí Le hemos echado una mano al guarda De esta zona, que es comparemío Y nos ha dado dos precintos De De rebecos, ¿vale? Dos rebecos maduros No de trofeos, sino selectivos A cambio de traerle Cuatro muflones jóvenes ¿Vale? Cuatro muflones jóvenes Que tienen que quitar, tienen que descartar Y nosotros vamos a hacerle ese favor, porque él no puede Y nos va a dar El precinto Para dos rebecos Así que bueno Vamos a empezar por aquí Nos ha dicho más o menos la zona Donde podíamos ir interesante, da igual Y vamos a ir por aquí, lógicamente Por esta preciosidad de sitio El arma que traigo Hoy es la monoblock, solo traigo La monoblock Porque la 7600 que estoy probándolo Para según que animal es peligroso Porque por ejemplo A los corzos y a los muflones Si le disparamos muy de cerca En plan entre 100 Bueno A menos de 200 metros Podríamos Incumplir los julios necesarios Por lo cual es mejor No hacerlo Y va a la monoblock Que es más bajita A ese distante La idea es Ir subiendo el río Por aquí, por aquí Estamos en una hora de agua Y luego una vez que lleguemos hasta aquí Pues ya iremos yendo Por aquí todo el caminito Para los otros de agua Incluso llegaremos hasta aquí, ¿vale? Obviamente, gente Lo de los permisos Y los guardar Es roleo, lógicamente Pero bueno Poned un poquito de vuestra parte Que así se hacen más divertidos Los juegos y los vídeos Aquí deberíamos ir poniendo esto Para el tema de De las zonas de necesidad Que parte Aquí por ejemplo He pasado yo en coche, creo Y deberíamos ir por el agua Ojo, ojo, ojo Ojalá, empezamos bien Agacharme Los rebecos son horrorosos De 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 identificar, ¿eh? Yo aquí estoy viendo Muchos vídeos ahora De pedrón puero Hasta Hasta la vida real Son jodidos, ¿eh? Entre macho y hembra Y por edad Me parece que aquí no hay ningún maduro Así que nada Por desgracia Vamos a tener que dejarlo ahí Admirarlo Que son muy bonitos Pero Poco más Vamos a quedarnos aquí Un poquito Que se vayan tranquilamente Que no lo asuste demasiado Que no asuste a otros animales La verdad es que Este es un buen día Bueno, perdonadme Si la voz la tengo Un poquillo tomada Porque estoy Con gripe No sé por qué Se ha traducido Esto por gamuza, ¿eh? Es que si alguno Conocía este animal Por gamuza En vez de por corzo O sea, no por ambos Sino por gamuza En vez de por corzo Que lo pongan en los comentarios Por favor Bueno, y decime De qué país O de qué zona soy ¿Vale? Lógicamente Bueno, el tema de los cuatro Muflones jóvenes Y dos Y dos corzos maduros Por una misión ¿Vale? Lógicamente Mira qué bonito, gente Mira qué bonito, gente Precioso, ¿eh? Que los parajes De este juego Es increíble Tiene muchas cosas Que mejorar todavía Pero En cuanto a ambientación Es increíble Bueno, como lo habréis fijado Ya juego Hace tiempo ya, realmente Que juego sin ayudas Solo pongo siempre El cazador Para esto Y lo único que me resalta Es la zona Para buscar Mira, esto es que te lo resalta Por con Pero a mí no me sale Lo que es Ni nada Solo activo El cazador Cuando estoy buscando Zonas de necesidad Lo único que tengo Activado es La zona de necesidad Y el identificador De animales Porque, claro Si no, no puedo identificar Con los muflones, por ejemplo Con los muflones jóvenes Me da igual Bueno, miraréis Bueno, en verdad Si me da igual Por la misión Pero, claro No me da igual Por si hay unos buenos Hay que echarme ya Que no me fío Pero que es fácil De identificar Pero con los porzos No, con los porzos Es imposible También si encontramos El único reclamo Que me he traído Es el de Depredadores Por si Encontramos Lobos Que tengo una misión También de matar Un lobo A 80 metros El ruido Venía de por ahí No sé exactamente De qué zona Hay un puesto Que lo tenéis 84 metros Estamos demasiado cerca Vale, vamos a ver Si vemos Algún trofeo Matura Tiene que ser macho Joven Vamos a intentar Hacer doblete ¿Vale? Estamos muy cerca Esto aquí de normal No haría falta hacer esto Pero el tema del sonido Todavía no lo tienen Bien hecho Espero que lo cambien Mira ahí Es lo que sonabando Espero que lo cambien Antes de que meta los arcos El problema es que lo que hay ahí Se va a espantar ahora Esperamos La prioridad son los muflones Que son 4 Aparte que por aquí Hay mucho más rebeco Que muflones No, tú le doy dos Están alerta Hay que tener cuidado Este es un joven, ¿no? Supongo Joven No, pónmelo Joven Nah, y los otros Lo tendremos que hacer En el aire En el aire Por el camino 50 Venga, pónle 100 Pero no No hay otro, ¿eh? No hay otro Solo hay un joven ¿En serio? Mirad Ahí viene rebeco ahí Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los muflones van para allá ¿Y los rebeco qué? Los muflones van para allá Yo creo que no hay ningún joven más Pero bueno Y los rebeco no han ido para acá No sé Y el este habrá caído por aquí cerca Yo no caí muy lejos Bueno Aquí lo tenemos Me he agachado Porque hay por ahí Unos pocos Esto no ha movido nada Doble pulmón El primero de cuatro Porque teníamos ya uno Pues quizá nos interese Ponernos en En el puesto Hay unos joven, tío Que mature dos Y unos joven Joder, ¿por qué no se veía, tío? Van a coger por aquí Igual que van unos para allá Otros para acá ¿Qué he sentido eso? Mira, ahí están los De hecho Los rebecos Oye, se ha separado el grupo Vale, pues ya sabemos Donde están los rebecos Y más o menos Por ahí están Los muflones Los rebecos Hay que tener cuidado Porque no Los rebecos Sí, los rebecos Hay que tener cuidado Porque no podemos darle En el estómago Vale, vamos a ir a los rebecos Que están por aquí Perfecto Venlo por aquí Con cuidadito El viento Bien Y ahí no sé lo que habría Ahora me han vuelto Bueno, no sé Como los muflones se separaron No sé yo hasta qué punto Podría ir para allá aún Sí, son las mismas de antes Como los pido Ah, mira, sí, sí Maduro Ah, no, es el muflón Mira Que se ha ido para allá El muflón Estas son las de antes Entonces no sé lo que Huyo para allá, tío No sé Bueno Pues ya sabemos Que los muflones están por ahí Ahora hay que buscar al joven Van a estar por la parte de abajo Entre tuera Ahí está el mature Efectivamente Y el joven ni idea Mira, mira Muflón Bueno, no, no Este es el joven No me caso ¿Ha visto? ¿Cuánto hay? 170 ¿Puedo ir tumbado? Pues sí En el sitio Vale Esa manada ya La dejamos en palo Lógicamente Además Si cogen la genética del maduro Que es toda estrella Bueno, puede ser peor Esa man Mira, mira Ahora veremos Si son los mismos Voy a cacharme Y el animal Abatido Tiene que estar por aquí Ah, es que hay dos manadas Cucha, cucha, cucha Que es que hay dos manadas Mira, mira Mature 2 Perfecto, perfecto 200 metros Este ¿Este qué es? Mature 2 ¿Los dos son mature 2? No, no, no Es este de aquí 200 metros Este Voy a asegurarme Maduro Cierto que te cruzas Se quedó en el sitio Bueno, antes de ir a por eso Tenemos que encontrar El muflón Gente Ah, mira, mira, mira Es que fíjate Es que digo Es que me suena Que era la curva, tío ¿Sabes lo que ha pasado? Que he marcado desde aquí He disparado aquí He disparado aquí Y al apuntar Como las alturas son relativas Cuando he apuntado aquí He apuntado un poquito más alto Y eso estaba ahí No lo digo Si estaba en la curva Es que me he acordado Por un momento El quitamiedo En el sitio Mira Distancia de vida Cero metros Y ahora vamos a recoger aquella Y sería la primera de dos Me está quedando todo loco Dios mío Me lo hago muerto Sí Bueno, por cierto No sé cuántos llevaréis viéndome Desde el primer vídeo que subí Pero la diferencia Entre los disparos que hacía entonces Los que hago ahora Son una mijita ¿Sabes? Ahora, no sé El 70-80% Los disparos Dejan al animal en el sitio Y antes Vamos Todos eran superficiales Me llevaba ahora buscándolo No tenían ni idea Ya no es porque tenga punta Yo me lo fundí No tenían ni idea de disparar Disparaba de pie No sabía dónde disparar Madre mía Una gana de que metan el arco No podía hacer ni idea Lo digo en todos los vídeos Lo siento Ah, por cierto Ya he encontrado Dos osos párados Que son adultos Los tengo fichados Y nada Por dentro de unos pocos de años Voy a verlo A ver si están ya maduros Por el momento son adultos solamente Hay uno que es dos estrellas Siendo adultos Y acaba de ser adultos O sea que se promete muchísimo Pero vamos Que me da igual La estrella que tenga Quiero decir Lo que quiero es que sea maduro Muy bien Vamos continuando Vamos continuando por el agua Lógicamente Y vamos a seguir desbloqueando zonas Y vamos a seguir desbloqueando zonas Mira, pues si he ido para allá Eso no lo hemos visto antes O sea que ahora Quizás vayamos para allá Para arriba Ojo En alerta En alerta Quito, quito, quito Qué poco maduro En estas zonas Se acerca a mí Tócate los huevos Mira, aquí otro Adulto Bueno, esta manada La dejaremos pasar Algo que tenga un soto miembro No hay ningún maduro Ojo, apareció uno nuevo De repente 100 metros Vamos a hacer el cupo aquí Hostia, se ha movido Creo que es el que está de culo Pero No puedo jugarme Se va a mezclar No voy a cambiar Porque se va a mezclar Otra vez Vale, vale Ahora sí Ahora sí Repito Repito Esto ¿Eso que está alto? Joder, me joda Bueno Ya sí Que no lo veo A ver cómo lo hago A ver si puedo ponerme ahí Mira, mira Mira, mira Mira qué es esto Realmente seguro Tío Me cago Me cago No me hagas eso Madre mía ¿Por qué están malo conmigo? Es que no veo ni qué parte del cuerpo es Tío O sea, está en la cabeza Bueno, sí, eso sí ¿Por qué debería poder ver aquí tumbado? Mira ahí ¿Qué pasa, tío? Mira, gente Estamos de Hunger City Bien, 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 bien Gente, bien Bien Tiene que ser la segunda De hecho Del otro O sea, la segunda zona ¿Cómo? ¿Me estás diciendo Que ahí había Suficiente hueco Como para yo hundirme En un riachuelo? ¿En serio? Acabo de flipar ¿Cómo coño va a haber En ese riachuelo Dos vivientes zonas, tío ¿Qué me estás contando? Pero que me he hundido aquí, ¿eh? Flipo O sea, aquí No sé Me he entré para abajo ¿Qué remedio? Tócate los huevos, chaval Increíble Es que ha sido Como Absurdo nivel La mano de poder, vaya Eh Nada, vamos para el río Esto es Y mira Ojo, ojo, ojo Mira, aquí Bueno, aquí hay jóvenes ya En la zona de falta Mira Voy a decir un 5 estrellas o algo Este es el joven, exacto Y este está de nada Bueno Pues ya estaría, gente Distancia siento No corra más, desgraciado Uy, porro si quiere Yo no quiero definar, gente Pero Poca broma, ¿eh? Yo no quiero definar Pero poca broma No crucé conmigo Con un rifle Porque Eso sí Como he ido a una escopeta No mato ni a 2 metros de mí Muy bien Pues nos faltaría Un muflón Y bueno Si encontramos Un rebeco interesante Para nosotros Pues no me voy a quejar O un muflón Interesante para nosotros Ahora vamos a ver Donde me he ahogado Hombre A ver, eso A ver Eso es un corzo De los corzos He cazado mucho Un corzo digo yo Perdón Un rebeco Un corzo, ¿eh? Cuidado Un corzo de montaña Que Rebeco he cazado mucho Pero la verdad es que Casi todos han sido Relativamente lejos Me he quedado quieto Pero como si no me quedase A ver si vemos que eran Uy, no me ha dejado verlo Vale, eran corzo Y los corzos Otro ve con corzo Rebeco Madre mía con los corzos Bueno, tenemos que cobrar Todavía el otro, ¿no? Estamos yendo para allá Pero es que Parece que está cerca Pero De aquí a aquí No sé si habrá quizás Dos kilómetros, ¿no? Pensad que estos son Dos kilómetros o menos Pero Que son Once por once No, doce por doce Coquera 144 kilómetros cuadrados De más Poca broma, ¿eh? Poca broma Doce kilómetros Del lado Y doce kilómetros De ancho Vertical y horizontal 144 kilómetros cuadrados De matita Bueno, en esta zona Donde estamos, gente Que es Monte Regina Esto no es el Coto, ¿eh? El Coto está aquí El Coto es Cumbredor Que fijaros que yo Prácticamente no lo he tocado Pero sin embargo En Monte Regina He cazado yo Un par de Rebecos 5-3 El Coto creo que es Yo creo que es de Rebecos Creo que no es Rebecos y Muflones No estoy seguro Me suena a mí que no Todavía estoy flipando Que yo me haya ahogado En el río este Si, habrá dado Un metro cuadrado Ahí que es hondo Y he caído yo Mucho en ese punto Mira ¿Veis ahí, gente? Aquí, mire, mire Solo hay uno Como puede haber Solo un animal Hay un kilómetro No vamos a disparar, ¿eh? Es un Rebeco, ¿eh? Pero claro Aquí es imposible detectar Si es maduro Si es nada Si es hembra Si es macho Pero es muy raro Que solo haya uno Los kilómetros salen Hasta un O sea, los kilómetros Los animales Hasta un kilómetro 400, diría incluso Ojo, no, cuidado Aquí hay un muflón, ¿eh? No te sigo Ah, que está encamado Entonces puede que haya más ahí No, no, diría que es un Rebeco Pero para que veáis La calidad del juego, ¿eh? En ese aspecto A ver si desde ahí Veo claro Es que muchas veces Unas zonas parecen Lo que no son Y tú, ah, si esto era por aquí Pero mejor no era por ahí Ah, mira, mira Está aquí, ¿o es? Fíjate Yo recuerdo empinado, tío Yo recuerdo que estaba empinado Ah, no, 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 no Eso fue otro Eso fue así el muflón Estaba detrás de un dexto, ¿verdad? ¿Verdad, verdad, gente? Oye, Beto Lleva yo para allá Ah, mira, completado Muy bien, solo nos queda el muflón En los directos Iríamos desbloqueando Las zonas que nos quedan Que son en plan Los signos de interrogación En plan Iríamos a batir por aquí Y podemos ir de aquí Hasta aquí, por ejemplo Y lo que nos encontremos Por tal En los directos Recordad que estamos todos los días A partir de las 6 de la tarde En directo Y que muchos de los días Jugamos a huelletes antes Alasio ahí Es que la verdad Que pasa un poco A hondo Pero hombre, ahí a eso Pero yo puedo ir andando ahí Y me tiro en un momento Que no puedo pasar Mira, pues sí Esa zona es muy Escúchame Pero si no se puede hacer eso Si no se puede andar A una zona que te hunde What? Cojones Madre mía, tú, increíble Bueno, hemos venido Al otro lado de la montaña Vale, estábamos aquí Estamos por aquí Ya estamos por aquí Vale Vamos, de hecho He venido un coche por aquí En vez de cruzar por aquí Entonces Lógicamente Y aquí tenemos una de musflón Que es la que venimos buscando Tiene un agua aquí Entiendo que el otro agua La tendrá aquí Por esta zona Por aquí y por aquí Tiene que tener zonas de descanso Que es lo que estamos ahora mismo Ojo A ir así por ahí Puede ser Hemos hecho un mirado por aquí Que no, mirad Vamos, en principio por aquí No hay más musflones O sea, qué tonterías Bueno Me ha tocado la vuelta No soy consciente Cuando he pensado eso Y no he mirado el viendo Como lo he mirado antes Luego ya me ha dado vuelta Lo bueno es que los musflones Podemos tirarlos lejos Porque lo que queremos es el joven Y se identifica Desde la lejanía Sin problema Acabo de espantar Una manada para allá No sé si era esto O no De hecho yo antes Eso no lo como por aquí Ahora lo veremos Apabado Bueno Aquí mi consejo Es que no corráis ¿Vale? Si corréis Vais a seguir asustándolo Voy a darle un poco de tiempo Tampoco quede parado Porque si no Lo vaya a perder Pero Hay que tener cuidado Con el viento Y un poco en diagonal Aquí yo que debería Poder verlo ya Si hay o no Incluso desde aquí O no lo veo Mira, mira Ahí lo tiene 200 metros Vale, de momento Vamos a acercarnos Hasta ahí Yo creo que podremos acercarnos Habrá 50 metros 150 De ahí tumbado Súper fácil Ahora sí Vale Este mismo es adulto Es joven, perdón Este también es joven Este es adulto No es ninguno así bueno, ¿no? Vale Pues 150 metros Hombre Lo suyo sería Claro, es que tampoco Vamos a ver bien Y el viento es una putada Nada No dispara A la joven Gente ya Si vemos cuando corre Tal y cual Ese es joven en principio Ya, adulto ¿Qué dice? ¿Están al revés? ¿He cambiado o qué? ¿Qué tiene más buenos de que este? Bueno 150 metros No pone a moverse ahora No pone a moverse ahora No hay ninguno así Que merezca la pena Nada Perfecto Gente, puede ser que todos los disparos que hayamos hecho hoy Literalmente todos Hayan sido Cero metros desplazados Puede ser O había uno que Yo no recuerdo ninguno, ¿eh? Que no haya sido en el sitio Eso que muchos los hemos disparado sentados En cuclilla, vaya Venga, gente Pues listo Ya estaría, ¿eh? Pues todavía llegamos a casa para la hora de comer Y tenemos buena comida hoy Desde luego Bueno, gente Pues con estas preciosas bichas Nos vamos a despedir Digo que ha estado bastante bien El día en la montaña Hemos Mira Lo que tenemos por ahí atrás ¿Lo veis? Atrás a la derecha Hemos echado Hemos cazado Nuestros dos Nuestros dos rebecos más duros Y nuestros cuatro muflones jóvenes Así que nada, gente Como siempre Muchísimas gracias por llegar hasta aquí Like si os ha gustado Dislike si no Suscribíos para más vídeos Si hoy no lo estáis Nos vemos en el próximo directo O en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau